¿Qué es lo que está ahí? 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 yeah shey la trasera ayye to Savo a un chiyudo una chiyudo omaSinab gracias a tu chiyudo Gracias para la chiyudo me hallo la chiyuda la bútiica te亮 loco la chiyuda Bienvenidos a la brigad o el marxi. Recordarles al número de teléfono. 07 86 80 84 21 89. Bienvenidos a la charla con nosotros. Bienvenidos a la charla con nosotros. La charla con la charla con la charla. La charla con 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 la charla. Vamos a prepararlo para el pie chien. We are going to show you what the first model is. It will show you how to kill the charles. It will show you what a charla con la 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 charla. . It will show you how to use a charla. Es el rammado con todo. Pie de chien. Pie de chien. Pie de chien. Pie de chien. El cuarto mesada, hay una lucha que dice que estos son los que son los que roban en casa. ¿Qué es el cuarto mesadas? ¿Cómo se puede hacer? Pueden disfrutar de 46 cm ¿Tiene que estar en el piso? En este lugar, para que pueda pasar A ver si quiera ¿Has visto una cosa en la gelecek? ¿Has visto en la vista? ¿Has visto en la descripción? No, 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 no ¡Ruco, rco No, no, no ¡Ruco, no! ¡Gracias! este es el 2º modelo de la dejo en el tronco este es el que se llevó a la parte del estéchor este es el área que se llevó a la parte del revés y el área que se llevó a la parte del estrés este es el área que se llevó a la parte del eschíret en el sitio de las manchas los manchas sonidos las manchas sonidos las manchas sonidos 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 Es una cosa chave otra vez. Es una cosa chave. ¿Qué tal? Es disponible. 42, 44, 46. Si te pones, te pones con la chile. . Esto es muy bien. . 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 1ª 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 2ª 1ª 2ª 1ª 1ª 2ª 1ª Puedo agregir con el C новый Acabar la tela Acabar la tela Declar la tela 엊ere la tela La tela ¿Puedes decirte su video? Cómo te deseas Cómo te deseas Cómo te deseas Por favor Se si te dice tenemos un saludo de 1.5 m de la comida para darle a la base de la comida para el comercio y la comida para que la comida se te desvanezó. Esta es la parte del barco de la comida. Esta es la parte del barco de la comida. Tenemos un modelo de otra. con la cera, un salón y un salón. Es desigualdad. Está creando tres colores. Después de la cera, tenemos el blu y el verde. El nojo se ha cambiado. El sabor es muy bonito. Es una cosa que nosan. Es una cosa que suerte. Es un salón. Es una otra cosa que nosan. Es una cosa que nosan. Cómo se lo vean. No, no, no. La 부�roma que tenemos que hacer por ejemplo, es abrir una barata con la medida de los argumentos que es el biciante, en este nivel de la barata con la barata o la mar привolución a la barata con una barata con una barata de barata. 2 de acá. ść o la barata. se hizo la pernita del 70 , y se hizo el 40, el 42 y la 46 ,y el 46 ,y la pernita del 70 2. 3. 5. 6. 9. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16. y ahora vamos a poner el color negro y el color verde es 40 40 y el color negro es 42 y el color negro es 40 y ahora vamos a poner una cosa un modelo como este este modelo lo que haría es el modelo otro otro con papel como es el papel este es el marroño, le río con coca le pate within el huevo le pate al bello cómo estoy dejando de nada con el piso ¡Gracias por ver el video! 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 este es el couton y el couton y el couton y el couton y el couton hay muchos modelos este es el couton este es el maroncler este es el couton es el couton es el couton bien ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Vamos a poner esto Ok, vamos a poner la color Vamos a ponerlo en la cara El otro lo que no se sabe, es que no se nos guste el colegio, no se nos guste el colegio. El colegio de la vía de los colegios del colegio, para que no se nos guste. Así que tenemos que ver esta información. ¿Dale? Vamos a ver el colegio, esta es el colegio de la colegio de la colegio. ¿Cálló? ¿Cálló la colegio de la colegio? ¿Dale? Bueno, este es el nuevo equipo, ¿Puedo hacer un coche sembriera? ¿Puedo hacer un coche? Dejen sobre el rebote y pide para la cara Ahora vamos preparar un coche ¿Puedo hacer una sola crema? ¿Cара? ¿No se apante? ¿Cara painful? la cera. La cera de la cera. Vamos a asegurar de que el cabello se le guste. Vamos a seguir la cera de la cera. Vamos a pedirle de esta cera que hay un problema. Vamos a ir a hacer el borde, y vamos a ponerle. Vamos a ir a ponerle una cera. Vamos a hacer un borde, vamos a hacer un caliente o la invasión. Vamos a ver si hay un t-shirt. ¡Suscríbete al canal! la gente está utilizando el otro el otro es difícil no se puede. todos los que se pueden hacerlo no se puede ver algo o algo que se puede ver como te dicen estamos en el caso de comer algo no nos da los pares no nos da nada como te dicen no nos da nada el problema que tenemos que tener la gente que tiene que tener la gente que tiene ¿Qué es lo que está haciendo? En el principio se va a dar un poco más rápido y se va a dar un poco más rápido. Yo le dije a ti, que no sé. Yo le dije a ti. 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 el bloque구요 el bloque el bloque por primera see como no se imaginar el bloqueo el bloqueo doce ¿Puedes usar el piso? ¿Puedes dar la piso o no? O que tienes que dar la piso? No te preocupes. ¿Cuál es el piso? No te preocupes. ¿Puedes buscar la piso? ¿Cuál es la piso de la piso? Quieres usar la piso de la piso de la piso. ¿Dónde está la piso? La piso de la piso de la piso de la piso. Mejora la piso de la piso. ¿Puedo decirle a ti? ¿El piso de la piso de la piso? y pondremos en frente nosotros tenemos este ingeniero en frente vamos al aceite de sal es una pierna y es una pierna y el bíjame el pechado pero ya la carne y una la carne y la carne y nos ponemos con el sarrojo el pijama Aquí tenemos el 404 ensuite la opción del leopard Durante la opción del leopard La opción del leopard El hoje es el leopard El sabor es muy rico te guste es que la chave se estábamos y a tu te lo que hacemos es que la chave se estábamos y a tu me guste es que la chave se estábamos el archivo de la parte superior ya está en la página web ha visto que está listo aquí en la página web que estaba listo. Selecta a la parte superior de la parte superior Por favor, mirar la parte superior de mi papilla Quiero decir, está listo aquí Le pido que se asombró. ¿Como me di cuenta que te lo vamos a decir? ¿Que viene? ¿Qué es lo que hacía? Aperto con la madre Dauhaha Dauhaha, esta es la primera vez Pero yo estaba preparada Esa es la nubina de laiopar Esta es la primera vez en el 48 Este es una nubina de laiopar Pero es una nubina de laiopar ¿Cómo quieres que te pese a laiopar? Sí, tienes que hacer el modelo laiopar Ahora le voy a mostrar la model de verde verde. Es verdad. No hay problema. Voy a darles. Voy a mostrarles. ¿Y esta en el centro? Yo tengo una esta. ¿Tiene una llanta grande? Sí, no llanta. ¿Tiene una llanta bien? ¿Tiene una llanta disponible. Sí, llanta bien. ¿Tiene una llanta bien? La herramienta está en el El color remover La farina de 30 gris Fue la costa de 40 a 46 gris Si tu quieres aprender, mi amor muchas gracias mi lisa ¿qué te gusta? ¿cómo te gusta? me gusta si te gusta mi hija ¿tienes que es? mi hija mi hija mi hija me encanta mi hija ¿qué te gusta? como la chica hay que hacer un modelo que tiene la promocion pero no si no pese a de la pijama ni que tu te vayas ok vamos a ver qué es una promocion vamos a ver qué es una promocion ahora hacemos un botón la dosa es el botón es el botón de las cuchas originales la que se llama en el alcalde se llenar en la cuchilla de la dosa voy a ponerles una pijama se le voy a poner la pijama de la soya, el modelo de la soya se le va a poner en el nuevo con la pijama vamos a poner en el pijama la pijama de la pijama en el pijama de la pijama y para la paredes y para la paredes y para la paredes y nos vemos y nos vemos en el que nos vemos y nos vemos en el que nos vemos bien, esta es la pijama mirar ahora tenemos el hambre y el hambre tengo varias modelas los cuales están para traer el modelo esta es la totalidad de la fauna con el modelo de la fauna miemelo la silla bueno, vamos a poner el modelo de pijama el verde 38 y el 42 vamos a poner este es el color de la pijama sí, sí, es el color de la pijama vamos a poner este es el color de la pijama y vamos a poner este y vamos a poner este ¡Suscríbete al canal! No, el ponta al esforza ¿No creemos el ponta? No hay un ponta al azúcarOST por debajo del fondo Por favor Seleccionaste el ponta al ¡Suscríbete al canal! yo estoy recordando el teléfono 07 96 80 80 81 89 yo espero que te guste voy a poner el verde o el negro entonces voy a poner el negro este es el negro el negro es una batería Éxito 10 15 10 10 17 15 17 17 18 18 18 20 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.